Por favor, ya. En este caso, en este caso, hijitos, era una multiplicación, ¿ok? Entonces, si nosotros multiplicamos, 3 por 5, 15. Llevamos 1, correcto. 3 por 8, 24, más 1 que llevaba, 25. Ahora llevo 2. 2 por 3, 6, más 2, 8. Muy bien, así debería ser ese número. Ahora, 2 por 5, 10. Llevo 1. Muy bien, ahora llevo 1. 2 por 8, 16, más 1, 10 y 7. Ahora llevo 1. 2 por 2, 4, más 1, 5. Ahora lo que hacemos aquí. Aquí, 5, 5, 7 más 8, 15. Llevo 1. Y ya, entonces la respuesta era 6,555. ¿Ok? Listo, hijitos, lindos, preciosos. Entonces, ahí se... Ya. Ahora, aquí, hijitos, 2 por 7, 14. Llevo 1. 3 por 7, 21 más 1, 22. Ahora llevo 2. 5 por 7, 35 más 2, 37. 27, 2 por 4, 8. Muy bien. 3 por 4, 12. Llevo 1. Ya, lo voy a colocar aquí. Llevo 1. Ahí lo tenemos. 4 por 5, 21. Sumamos 4. ¿Dónde? Ahí, 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 ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, papito. A ver, a ver, a ver, papito. Ya. A ver, a ver. Lo voy a hacer otra vez, ya, para salir de dudas. 2 por 4, 8. Ya, hijito. Aquí, 3 por 4, 12. Llevo 1. Ya, papito. Sí, el último 2. Debe ser 1. Ah, ya te entendí. Claro, claro. Es con 4 cifras, ¿no? Con 3 cifras, ¿no? Te entendí. Te entendí, papito. Muy bien. Excelente. Ya. Ya, papito. Muy bien. 2 por 4. Muy bien, campeón. 2 por 4, 8. 3 por 4, 12. Llevaba 1. 4 por 5, 20, 21. Ah, ya. Y me falta el número 1, ¿no? 1 por 2. Dejamos otro espacio. 2. 1 por 3, 3. 1 por 5, 5. Amigo panes, ¿puedes atender, hijito? Te voy a volver a voltear, ¿ah? Sumamos. 4. 10. Llevo 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Llevamos 1. 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Aquí, 3, 6, 7, 8. 7. Ya. 78,204 es la respuesta. 1, grabando. A ver, a ver, aquí. 27 alumnos por aula. Si hay 132 aulas. Azo. ¿Cuántos alumnos hay en total? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar. 2 por 27. 2 por 7, 14. Llevo 1. 3 por 7, 21 más 1, 22. Llevo 2. 1 por 7, 7 más 2, 9. Ok. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 1. ¿Aquí qué hacemos? Sumamos. 4, 6, 15. Llevo 1. 1, 2, 3. Entonces, ahí te deben salir de respuesta 3,564 alumnos. Están grabando. Ya. Lo que estabas diciendo, hijito. En un almacén. Ya. Muy bien. Lo que tengo que hacer es multiplicar. 200 por 32. Ok. A ver, hijita. Guárdame esa pelota, por favor. 2 por 8, 16. Llevo 1. 2 por 6, 12 más 1, 13. Llevo 1. 2 por 2, 4 más 1, 5. 3 por 8, 24. Llevo 2. 3 por 6, 18. Más 2, 20. Llevo 2. 2 por 3, 6. Más 2, 8. Sumo. 3, 7, 5, 8. Entonces, la respuesta, 8, 576. Fíjate en que has fallado. Resolviendo el problema, era multiplicar 141 por. Muy bien, papito. 142 por 461. Ok. 1 por 2, 2. 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. 2 por 6, 12. Llevo 1. Muy bien, muy bien, hijita. Muy bien, Renata. 2 por 6, 12. Llevo 1. 4 por 6, 24. Más 1, 25. Llevo 2. 1 por 6, 6. Más 2, 8. Muy bien. 2 por 4, 8. Muy bien, Renatita. Lo que habías dicho, ¿no? Los 3. 16, llego 1. 1 por 4, 4. Más 1, 5. Anda nomás, hijito. Vuelve rápido. Ya. No, Renata participó antes que tú, hijito. Ya, sumamos. 2, 3. A ver, 8, 14. Llevo 1. 15. Llevo 1. 6. Entonces, la respuesta, 65,462. 1, 2. Ok. Ya. Entonces, ahí nos debe salir 160. 1. No se olviden que 3 elevado al exponente 3 o 3 al cubo es 27. Correcto. Ya. Ya. Algunos han fallado ahí, ¿no? Y el último, para irnos a comer. No llores. Para irnos a comer, ¿no entiendan? A ver. Mira. Gaby compra 52 cajas. Ahora. Si cada caja hay 10, o sea, primero hay que multiplicar. 52 por 10. Ya. Ahora escúchame. 0 por 2. 0. 0 por 5. 1. 1 por 2. 2. 1 por 5. 5. 0. 2. 5. Ya. ¿Cuánto tiene? 520. Hay que restarle los 72 que regaló. Ya. Aquí prestamos. 4. Prestamos queda 11. Y aquí queda 10. 10 menos 2. 8. 11 menos 4. 444 la respuesta. 7.